¡Hola! 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 ¡Epa! ¡Hola! ¡Eh, Hugo! Ya se conocen, ¿no? Sí, nos conocimos en el camarín. Sí, bueno, ¿y cuándo se van? ¿Cuándo se van de luna de miel? No, no, nos vamos a poder ir con mi trabajo nuevo, va a ser imposible. Bueno, pero ya van a poder viajar y seguramente mucho más tranquilos. ¿Qué está pasando? 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 ¡Ay, mamita! ¿Qué está pasando? ¡Ché, no van a bailar en serio! ¡No puedo más! ¡Te juro que no puedo más de cansancio! ¡No, mamita! ¡Voy a ir a ti! ¡Vayan a ustedes! Hay dos cosas que de verdad no nos cansan. ¡Bailar y... ¡No cambia, mamá! ¿No me lo he prestado un ratito para bailar? ¡Vaya, a bailar, eh! ¡Ah, bailar! ¡Va bien! ¿Qué querés que haga? ¡Vaya, Miriam! ¡Bravo! ¡Qué linda estás! ¡Estás hecho una reina! ¡Te portaste! ¡Cela, viste que divina que te consiguió el vestido! ¡Te quedas perfecto! ¡Bailar, mi amor! ¡Colquita mía, cómo va! ¡Qué linda se mueve! ¡Bailar, eh! ¡Ay, eso es sol! ¡Vamos a bailar, mi amor! ¡Eso es eso! ¡Vamos, que empieza el baile! ¡Vamos, vamos! Venga, venga, venga. El campeón y la campeona se retira de sus aposentos. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Grande, diputada! ¡Qué linda! ¡Epa, diputada! ¡Despase, pero van a echarlo, que me mareás! Que viviera tú en un hotel así, campeón. Vos sí. No, más bien, sí. No, y mejor que esto también. ya empezaste a exagerar y cuando gozaba miami puerto rico empezás a Venga acá. Cuidado, cuidado. No, ¿qué? No, amor mío. No tenga cuidado. Muy bien. ¿Está bien? Muy bien. ¿Qué te pasa? Nada. Estoy... Estoy pensando. ¿Qué cosa estás pensando? Decime, ¿qué estás pensando? Decime ya, ¿qué estás pensando? Que como te quiero a vos, yo nunca quise a ninguna Nami, Clara. ¿De verdad me podés creer? ¿Y cómo no te voy a creer si a mí me pasa lo mismo? ¿Sí? Claro, mi amor. Que como me querías a mí, nunca quise a ninguna Nami. Vamos a ser felices, ¿no? ¿Eh? Y nos vamos a divertir mucho. De eso no me cabe la menor duda. ¿Qué hace Ron Servi? Guevarita habla. Sí. Hoy me te va a hacer un pedido. Sí, escuchame bien. Pará. No sé qué carajo es esto, pero pará. Pará. Shh, habla bien. Do cotilla de cordero. Dios mío, por favor. Oveja, ¿qué digo oveja? ¿Por qué no dicen oveja? Sí, pará. Con Villarruel. Pará, no me cortes si le pedimos una milanesa con puré. Abrí, a ver quién andás vos. Pará, pará que le voy a pasar con la señora de Guevara. Pedime con papá frita para mí. Sí, mamá. Hola. ¿Qué querés? Buenas noches, señor. Le traemos una encomienda, señor. Le cambio. Garro. Dos milanes. Más regalos. Amor, cerrá la puerta que estoy así, por fin. Ah, chiquito. Buenas noches. Es que, ah, que tenés off-free. Perdón, señor. Señora de Guevara tenés off-free. Sí. ¿Está bien? Me dijiste algo es urgente. Una ensalada mixta. ¿Qué te quedás esperando? Agua mineral. Va bien, Giro. Una botella chiquita de vino. ¿Cómo te llamás? Pablo. ¿Cómo? Pablo. Pablo de Guevarita. Una autografía de Guevara. ¿Qué te crees? Muy amable. Gracias, sí. ¿Qué, mi amor? ¿Qué? No le pedí macondón. Mirá, no sé. A ver, mi vida. Boda, Clarita, Guevara. Felicidades, los muchachos del gimnasio. Mirá, mirá que rápido lo relevaron, ¿viste? Mirá. Lo pongo ahora, ¿sá? Mirá, cómo lo relevaron. Ay, qué bueno, qué emoción, Guido. Vení, 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 vení. Pará, pará. ¿Cuánto lo doy para enchufar así el video? Este acá. ¿Eh? Play. Ahí está. Ay, ya, vamos. Ay, mirá, ahí está la iglesia. Y no le pusieron música a los piscuices, ¿por qué? No, porque esto debe ser lo que filmó Danilo. Nos mandó esto para que elijamos las mejores partes. Después a lo mejor lo compagina todo junto. Mirá, mirá, mirá. Amiga, nada, ahí. Era hasta el fin de que varita, mirá, ¿eh? No son ninguna giluna. Te queda lindo el traje. ¿El qué? Te queda bármaro. No, muy aburrido. Muy aburrido. Muy lindo el color de ti. No. Mira. Ay, está Danilo con la cámara ahí. ¿Cómo? ¿Qué pasó ahora? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué suba al techo de la antena? ¿Qué? Hola. Les quería dar personalmente la bienvenida a este video tan especial. ¿Por qué digo especial? Porque hoy van a conocer las dos caras de Guido Guevara. La primera es la que todos quieren. Y la segunda es su verdadera cara. Su lado oscuro. 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 Gracias.